hola qué tal amigos sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos del baryonyx pero antes de iniciar los invito a suscribirse de esta forma ayudarían mucho el canal además no olviden activar la campanita para que youtube les notifique cuando suba un vídeo nuevo y ustedes sean los primeros en verlo y por último si el vídeo es de su agrado los invito a dejar su buen like y sus comentarios ahora sí comencemos baryonyx que su nombre significa garra pesada fue un dinosaurio terópodo espinosaurido que vivió a mediados del periodo cretácico actualmente europa y áfrica el descubrimiento del baryonyx causó una gran sensación era un dinosaurio carnívoro hasta entonces desconocido dotado de una garra gigante de aproximadamente 33 centímetros que se cree que la usaba para pescar peces la cual se cree que era su principal comida el baryonyx tenía las patas delanteras más largas que las de otros carnívoros cuando estaba quieto soportaba con tranquilidad su peso sobre las cuatro patas pero al comer lo hacía a dos la gigantesca garra interior de uno de los tres dedos de sus patas delanteras era un buen anzuelo esperaba en silencio en el agua cuando se acercaba un pez hacía un movimiento rápido y lo ensartaba con su garra el baryonyx era un animal que apenas tenía territorios y si los tenía seguramente era cerca de los ríos donde pescaban los machos se peleaban por las hembras con sus garras que fácilmente podían causar heridas mortales así que hacían combates de sonidos para ahuyentar al macho más débil el baryonyx fue un dinosaurio de gran tamaño que destacó por ser el terópodo carnívoro más grande de su época sus medidas actuales más recientes basan una longitud de 9.5 metros aproximadamente y gracias a una pata derecha del mismo de 2.20 metros se estiman 2.5 metros de altura a la cadera y un peso que ronda las dos toneladas otros datos interesantes son que la gran mayoría de los fósiles indican que su desarrollo no llegó a corresponder al de un ejemplar adulto por lo que pudo ser más grande si el actual dudoso sucosaurus fuera el ejemplo baryonyx destacaba por tener mandíbulas semejantes a la de los cocodrilos como una mutación de lo estrecho encontrada en el gavial y la dureza de las mandíbulas de caimanes los carnívoros como el tiranosaurus tenían la cabeza corta y ancha con fuertes mandíbulas pero la del baryonyx era larga y plana con una protuberancia en la cornilla el baryonyx fue descubierto en los primitivos lago weldon en el norte de europa por william walker lo primero que se encontró fue una de sus guerras y en el mismo sitio una vez que se hizo una segunda excavación encontraron un esqueleto bastante completo de hecho se encontró el 70 por ciento del dinosaurio incluyendo el cráneo las excavaciones fueron hechas por profesionales del museo de historia natural de londres los resultados se publicaron en 1986 y se le puso el nombre que ahora tiene el dinosaurio fue reconstruido fijándose en sus vértebras y bueno amigos el vídeo está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos suscríbanse para que reciban las notificaciones del canal los invito a que me sigan en instagram y en facebook mis redes sociales están en la descripción del vídeo sigan amando a los dinosaurios y sigan aprendiendo de ellos hasta el próximo vídeo bye